Ahora acá hay una jerarquía Pregúntale a tu corazón Pregúntale quién soy yo Hazlo a ver qué te dice y tú Atrévete a mentirle Hey, dile Que no me instruñas Que te sientes bien Entonces, ¿por qué te vio sola? Que lloras A toda hora Y no te veo bien Si se supone que no me extrañas ¿Por qué lloras A toda hora Si tú te sientes bien Supuestamente Hablas con la verdad